patrocinado por especialistashosting.com punto com bienvenidos a un nuevo video tutorial de solo utilidades pc.com y antes de empezar quiero decir que este video esta patrocinado por especialistashosting la mejor opción en hosting y dominios y bueno siguiendo con este curso para windows 8 en estos trucos que hemos visto pues ahora les traigo un nuevo video tutorial el cual me lo pidieron mucho la semana pasada y bueno estaremos aprendiendo como quitar o deshabilitar el pedido de contraseña al iniciar sesión ya que esto es un poco incómodo para varios usuarios y pues bueno en este tutorial estaremos viendo como quitarlo esto es muy fácil así que empecemos en la descripción del video les estaré dejando el siguiente comando el cual lo vamos a utilizar para poder acceder a la configuración inicial de windows 8 ok entonces nos vamos a ir al menú de buscar y en este espacio vamos a pegar el código que les estaré dejando en la descripción del video y vamos a dar un clic sobre la aplicación nos estará abriendo esta ventana que es las cuentas de usuario aquí vamos a seleccionar las cuentas activas que tenemos en nuestro ordenador aquí podemos ver que yo nada más tengo una cuenta y es la de administrador así que vamos a seleccionar nuestro tipo de usuario y vamos a seleccionar vamos a desmarcar esta casilla que dice los usuarios deben escribir su nombre y su contraseña para usar el equipo vamos a desmarcarla vamos a seleccionar aplicar aquí nos pedirá que introduzcamos nuestra contraseña entonces ponemos lo que es nuestra contraseña y volvemos a confirmar lo que es la contraseña y seleccionamos aceptar y volvemos a seleccionar aceptar y de esta forma hemos eliminado lo que es el inicio de contraseña para iniciar sesión y bueno este es un tutorial pequeño es un mini truco en el próximo video tutorial estaremos viendo cómo quitar la pantalla de bloqueo próximamente estaremos viendo cómo solucionar la pantalla negra al inicio de sesión y activar el efecto aéreo ok entonces vamos a seguir con esta miniserie de trucos para windows 8 como ya lo dije anteriormente son video tutoriales muy cortos para que tengan la oportunidad de verlos completos y bueno nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima un próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.